Entre las innumerables misiones que he emprendido, hubo una que cambió el curso del tiempo y el destino de la humanidad. En un rincón oculto del mundo, en un pueblo llamado Nazaret, debía entregar un mensaje a una joven llamada María. No era un mensaje común. Era una revelación que daría inicio a una nueva era. Con la cautela que el momento requería y consciente de la magnitud de lo que estaba por revelar, me presenté ante ella. Podía sentir su asombro, su curiosidad, sobre todo, su fortaleza interna. Portas en tu ser el inicio de algo inimaginable, le dije. Un ser de luz, esperanza y amor que cambiará para siempre el tejido de este mundo. La inmensidad de ese propósito pesaba sobre mis alas, pero sabía que ella, con su fe y valentía, sería el recipiente perfecto para semejante misión. Esa noche, el destino de muchos se entrelazó, dando inicio a una historia que sería contada por generaciones. Mi propósito, aunque a menudo oculto en las sombras del misterio, es ser un mensajero entre lo divino y lo terrenal. Y ese, ese fue uno de los mensajes más importantes que jamás entregué.